¿Cómo es nuestro manuelo que va a curar? ¿Cómo va a hacer los arcos? ¿Dolor? ¿Dolor fuerte? ¿Dolor totalmente? ¿Qué es nuestro estupro? ¡Corto! ¡Corto! Bueno amigos pues esta es la fe que estamos viviendo hoy en la Candelaria. 2 de febrero estamos en Xochitlípec en Xochitlí, Puebla. Acompañando a la Virgencita de la Candelaria. ¿Dónde está el señor? ¿Dónde está el señor? Bueno, esta es la fe, esta es la religiosidad popular que se vive aquí en este pueblo de Sochi. Aquí está, mire, más cerquita no la podíamos tener, esta es la fe de un pueblo que viene a saludar, a venerar, a venerar, no a dudar porque no venimos ahora, venimos a venerar esta imagen. La imagen de la Virgen de la Candelaria, acompañada de... ...de somerio, de campana, de trisaltas. Están sonando las campanas de la antigua iglesia de su templo. ... 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 Usted es la hija querida del Padre Eterno, Señora Te ofrezco mi alma y mi vida para contemplar tu gloria El Padre Eterno, Señora Te ofrezco mi alma y mi vida para contemplar tu gloria El Padre Eterno, Señora Te ofrezco mi alma y mi vida para contemplar tu gloria El Padre Eterno, Señora Te ofrezco mi alma y mi vida para contemplar tu gloria El Padre Eterno, Señora El Padre Eterno, Señora El Padre Eterno, Señora El Padre Eterno, Señora